Noticieros, Rancherita del Aire. Encuentra regulación y fomento sanitario como aptos los establecimientos dedicados a la venta de agua purificada. Solo cuentan con anomalías mínimas en cuanto a infraestructura, aseguró el coordinador de la dependencia, Ernesto Morales Iglesias. ¿Han encontrado motivos para sanciones? Hasta ahorita los resultados de los análisis microbiológicos emitidos por el laboratorio estatal han sido negativos. No se han encontrado ningún microorganismo que pusiera en riesgo a la población. Existen algunas anomalías de infraestructura, sin embargo, no son consideradas graves. Pero si no son corregidas, ¿verdad?, pudiera ser que se hagan en el credo de ser una excepción administrativa. El señor, aquí este giro, sobre todo el de agua potable, es muy delicado, considerando que por la misma humedad puede causar ciertos hongos. ¿Y esto se revisa también? Bueno, mira, el agua purificada, ¿verdad?, las empresas que se dedican aquí a la producción de agua purificada, ellos también tienen que cumplir, ¿verdad?, con cierta normatividad que nos señalan normas universitarias mexicanas. Ellos tienen que cumplir con llevar sus productos terminados, ¿verdad?, a los laboratorios de aquí de la localidad con el objetivo de que sean analizados los que se encuentren con las condiciones. Al igual, para eso se llevarán a cabo las necesidades de verificación de aquellos establecimientos para determinar si las condiciones sanitarias son las adecuadas, independientemente de que ellos se autoverifiquen, ¿verdad?, y estén revisando que todo esté dentro de la normatividad. ¿Es decir que tienen que llevar muestras al laboratorio para comprobar las condiciones? Ellos están obligados, de acuerdo a la norma oficial mexicana, a estar llevando de manera periódica, para menos una vez al mes o dos veces a cada mes, a las muestras de su producto terminada en un laboratorio para tener los resultados de que efectivamente esos productos están óptimos para el consumo humano. ¿Se han encontrado negocios que estén trabajando sin ninguna laboratividad, o sea, en el aspecto de que no los tienen ustedes ubicados? Efectivamente ha habido establecimientos que han sido suspendidos de actividades porque no cuentan con el aviso de funcionamiento. Entonces yo, a través de aquí de los medios de comunicación, invitamos a la población en general que tengan establecimientos de alimentos, de ventas de bebidas no alcohólicas, a que se den de alta aquí en la Secretaría de Salud, ¿verdad?, y cuenten con sus tapetes de control sanitario para que no se vean afectados de esa parte. Noticieros, rancherita del aire.